¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video y esta vez nos vamos a comer el mundo. Así, ñam, 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 ñam. Miren, me voy a comer este puente. No me deja comer este puente, pero sí me deja comer estas estructuras y así vamos a comernos el mundo hasta ser súper grandes. Miren, como esa chica, sí, vamos a ser súper grandes y vamos a ser la comedora de planetas, la comedora del mundo. Miren que estoy creciendo, estoy creciendo, de a poquito estoy creciendo y voy a ser así tan grande como ellos. Vamos, me como, me como, me como todo esto. ¿Alguna vez han soñado con comerse el mundo y ser muy, muy grandes? Pues aquí es donde sus sueños se van a cumplir, con Blue y las aventuras en Yablotas. Así que vamos a comernos el mundo. Me voy a comer toda esta estructura así, muy increíble. La vamos, bastante grande, miren, hemos crecido bastante, no como mis compañeros, pero hemos crecido mucho, mucho, mucho. Y mientras más crezamos, más podemos comer, no sé, imagínense que yo me quiero comer, miren, esta estructura lo puedo hacer. Si yo me quiero comer el árbol, tengo que crecer un poquito más y comerme el árbol. Ahora me como el piso, me voy a comer el césped y a ver si puedo agarrar el árbol. Ya puedo agarrar una parte del árbol, muchacho, porque ahora estoy más grande. Así que ahora quiero agarrar el árbol. Miren, agarren la parte del árbol, el tronco. Todavía la bola no la puedo agarrar porque se ha ido rodando. Pero miren, cada vez agarro más cosas y cada vez puedo comer más cosas. Y ahora quiero comerme otro árbol. Vamos, me lo voy a comer y arranco la raíz y estoy creciendo mucho, mucho. Y ya próximamente voy a poder ser tan grande como esa chica que está ahí comiéndose el mundo entero. Miren que es tan grande que estoy. Todos estos árboles son míos. Me los voy a comer. Y este piso también. Agarré un pequeño bloque y ahora voy a agarrar este piso así. Y me lo voy a comer y ahora puedo crecer. Vuelvo a ser chiquita, pero esta vez puedo crecer más de lo que había crecido antes. Así que vamos a empezar de cero nuevamente. Vamos a comer y vamos a comer esto. Miren, ahí hay un pozo. Uy, cuidado con caernos en el pozo porque no sabemos qué nos deparará ahí. Así que vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto. Y vamos a crecer mucho, mucho, mucho. Me voy a comer el puente. Me voy a comer la piscina. Voy a agarrar esto nuevamente. Voy a agarrar más bloques y voy a ser muy, muy grande, muchachos. Así que espero que les esté gustando mucho este video del Blue. La Comedora de Mundos. Miren, así se comieron una casa. Yo también quiero comerme parte de la casa. Me voy a comer parte del puente. Y ahora voy a ir a buscar partes de la casa. Miren aquí. Voy a agarrar el patio. Y ahora me voy a comer la casa. Uy, no me deja comerme la casa todavía. Me deja agarrar las partes de abajo. Pero no pasa nada. Vamos agarrando así. Ahora la casa. Muy bien. Si agarramos la casa nos dan todavía más bloques. Y vamos creciendo todavía más. Miren qué alto que está ese chico. Ese chico creció un montón. Se hizo súper, súper grande. Y ahora vamos a comernos todo esto. Perfecto. Ahora por aquí. Y miren qué tanto estoy creciendo. Ya casi soy del tamaño aquí de este puente. Que creo que me lo puedo comer. Miren, miren, miren. Atentos. Atentos. Oh, ya agarró un pedazo del puente y me lo voy a comer. Estoy muy fuerte ahora. Ahora quiero agarrar la otra parte del puente. Muy bien. Y me voy a comer todo esto. Tengo que vender. Tengo que volverme a ser chiquitita. Así que no puedo seguir comiéndome el puente. Pero esta vez me voy a hacer mucho más grande todavía. Cuando logre mi objetivo voy a ser muy grande. Y a ser así tan grande como esa chica que está ahí comiéndose todo, todo. A ver, vamos a comernos esto. Nyam, nyam, nyam. Oh. Ay. Estamos volando. Vamos a elegir el siguiente mapa. Uy. ¿Qué es esto? Uy. Está muy increíble, ¿no? ¿Qué es esto? Es como una pequeña pirámide. Pues no lo sé. Miren qué grandes pedazos agarra esa chica porque es muy gigante. Yo quiero agarrar esto. Quiero agarrar parte de este piso. Vámonos. Vamos a agarrar parte de este piso. Así como esa chica que se está comiendo todo, todo. Vamos a ver. Así que hacemos mucho más. Ya. Dios mío. Y los pedazotes que agarra. Es muy poderosa. Ahora vamos por aquí. Vamos a agarrar esto. ¿Y qué tenemos por este lado? Listo. Espim. Pues no sé qué es esto. Vamos a agarrar esto. Vamos a reclamar 60 bloques. ¿Por qué no? Vamos a reclamarlos. Y ahora vamos a hacer esto. Y miren, también lo puedo arrojar. Miren. Toma. Los puedo agarrar y no solo comerlos, sino que también lo puedo tirar. Si lo quiero tirar o hacerlo a alguien, lo puedo tirar. Así que vamos a agarrar. Y yo lo único que quiero hacer es crecer así mucho, mucho, mucho. Lo que no me acuerdo es cómo hacer para alcanzar un top de crecimiento más grande. Porque solo estoy llegando a 300. A ver. Vamos a hacer esto. Quiero a ver si... ¿Dónde está para? Acá. Comprar más tamaño. Esto es lo que quiero hacer, muchachos. No lo había visto ver. Nivel 2. Velocidad de caminata. Tamaño máximo. Voy a mejorarme al nivel 3. Me voy a mejorar también al nivel 4. Y solo me alcanza hasta... ¡Ah! Ya entiendo por qué se pueden arrojar las cosas. Porque me pueden matar. No lo sabía. Y ahora miren. Ahora sí puedo crecer muchísimo más todavía. Millón, millón, millón de esto. Ahora sí. He mejorado mi nivel. ¡Ah! Dejen de tirarme cosas. ¡Soy chiquita! No, pellece. Me han matado. Me han matado, muchachos. Me han matado. Y no puedo agarrar estas cosas. Así que me tocó tirarme. Vamos a agarrar más. No, pellece. Todo lo tengo que empezar de serio. Justamente cuando ya estaba siendo muy grande. Este me pareció muy cruel de su parte. No les voy a mentir. Me ha parecido muy, muy cruel. Así que me voy a alejar de esta zona. Me voy a irme a por mi lado. Y cuando tenga tal tamaño suficiente. Voy a poder confrontarme a todos esos así grandulones. Y nadie va a poder molestarme. Vamos por aquí. Perfecto. Nos metimos por aquí. A ver hasta dónde podemos crecer ahora. Vamos a agarrar este bloque. Me parece un muy buen bloque para crecer. A ver si puedo agarrar más. Perfecto. Vamos a agarrar más. Antes de esto, esto era hasta 300. Ahora podemos alcanzar todavía muchísimo más. Así que vamos a agarrar ya esto. Que se ve así súper rico. Vamos a agarrarlo. Perfecto. 144. Ya somos casi la mitad del tamaño que teníamos antes. Muy bien. Ahora sí. Ahora agarramos esto. Miren cuánto más estamos pudiendo agarrar. Perfecto. Subimos. O no subimos. Me como las escaleras. ¿Te la creí? Y ahora estoy agarrando todo esto. Y ahora quiero así agarrar la escalera y el piso. Y ahora pum. Voy a sacar esta estructura. Y ahora así pum. El otro que era solo la escalera que quedó. Y ahora así pum. El piso. Y ahora agarro esto. Piam. La estructurota. Así. Pum. Y ahora agarro la otra parte de la estructura. Y miren cómo voy creciendo. Miren, miren, miren. Ya tengo 400 de nivel. 400 de tamaño. Miam, miam, miam. Y ahora quiero agarrar. Miren. Esta estructura de aquí. Perfecto. Muy bien. Ya tengo mucho tamaño. Ahora me como esto. 500. Miren cómo voy creciendo. Y ahora también puedo agarrar de estos. Y ñam, ñam, ñam. Y ahora agarro también estos 600. O sea, soy el doble del tamaño que tenía antes muchachos. Vamos, vamos, vamos. Mira, Nata me quiere tirar algo. ¿Qué te pasa? Ya estoy casi de tu tamaño. ¿Y te piensas que me vas a hacer algo? Pues toma. Toma. Tú me has hecho daño. Tú me has querido matar antes. Pues ahora yo tengo tu tamaño. Y también te puedo tirar cosas. Y no me haces daño a mí. Inténtalo, inténtenlo, inténtenlo. Yo soy muy grande ahora. Toma. ¿Quieres hacerme daño a mí? Pues yo te hago más daño a ti. Ven para aquí. ¿Quieres hacerme daño? Y no lo vas a conseguir. Y ya es petosa. Y ya es petosa. Ahora vamos a movernos rápidamente por estos lados. Vamos a seguir creciendo. Así nadie nos hace más nada muchachos. Miren que grande que es esa persona igual. Está enorme. Uy. Ahí hay una casa. Yo quiero ir a comerme esa casa. Me encantaría comerme esa casa. A ver. Si creen que... Miren, ya estoy del tamaño de los árboles. Yo creo que hasta podrían comerme los árboles. Oh, ya no puedo comer más. A ver. Vamos a reclamar 300. Y vamos a ver si podemos comprar un nivel más. Eh... Mejora. Necesito un poquito más de plata. Y para eso necesito vender esto. Así que... Vamos a volver a hacer chiquititas. No pellece. Pero... Voy a mejorar mi nivel. Perfecto. Así que... Ya sabemos eso. Si quieren que vuelva a ser Bluey. Así enorme. La comedora de mundos. No olviden de dejar su like. Y suscribirse. Para ir a más videos como estos. Vamos agallando. Poco a poco mientras nos acercamos a la casa. Porque me encantaría poder ver la casa. Así que... Ya saben. Muchachos. No olviden. Dejad su like. Eso que dice. Oye, más pillados como estos. Me voy a comer esta casa. Me voy a comer esta casa. Así que espero que nadie viva aquí. Porque... Se han quedado sin casa. Porque me la voy a comer. Oye.